Ya con el tema de mayores, como que el tema del santuario fue la idea mía, él se acopló, pero por ejemplo Ismael, que es el caso más potente que tenemos en el santuario y empatía, fue él a rescatarlo con la abogada, entonces él se fue allá a buscarlos cerca de la laguna Culeo, a buscarlos y a ver todo el tema legal, él consiguió el camión, él hizo todo en la perolata como para que ellos terminen acá, entonces es un poco contagioso. Yo siempre digo, yo hago como la parte más visible de hablar las cosas y todo eso, y Federico es el que actúa, el que va a hablar con estas personas, el que tiene como la personalidad de ir a hablar con un guaso para que le entregue algún animal, es la persona que va con el camioncito a buscarlos, el que los lleva al veterinario, el que le hace las curaciones también a la mayoría de los animales, tiene mucho manejo también con los animales que yo no tengo. Entonces es como el accionar es mucho más de fe que mío y la gente mucho no lo sabe. Eso va también como me contaste hace un rato, que tu miedo a competir... Claro, sí, o sea, de hecho el fin de semana Messi se sacó el cuerno de cuajo, así se le quedó colgando, Messi es uno de los caprinos, el tío, se sacó el cuerno y yo llegué a trabajar porque venía de un avan premier, de un evento, y llego y estaba todo sangrando así, chorreando sangre y yo, Era como, ¿qué es esto? Era como, ¿qué es esto? Te impactaste. Impactante, a mí la sangre me paraliza todo y me dice, ¿qué pasó? No sé, y todos los que estaban ahí me decían, no, no, fue en un segundo, y Federico, claro, llamando, videollamada a la veterinaria, Camilla, lo puso, lo... Actuó. Todo, ¿cachai? Y fue como en 10 minutos ya estaba bien. Ya. Ya, no me sirve que llores, agárralo acá, todo acá, ¿cachai? Y como, wow, tiene un tema de actuar así, súper potente.